Ah, ah Eh, pues me echarías un cable, ¿sí? Porque... Ah, no, puta Pa' subir luego Si... Si quieres Discord, puedo Pues voy pa' allá, voy pa' allá A ver, espérate Donde yo ya sé Ah, sí Pues claro, sabía perfectamente que te referías a esto Pues no, pues no, lo primero que he ido a mirar es nuestro grupo privado Es lo primero que he ido a mirar, porque he dicho ¿Se referirá al grupo privado? ¿O al mío? ¿O al suyo? Eh, ¿dónde es donde siempre? Porque realmente no hay ningún donde siempre Es que me queda así, me queda en modo marmota No, marmota No era la marmota, ¿verdad? ¿Eran los conejos o las liebres? ¿Los que se ponían como en cruz? ¿Rollo? Lo estás buscando Google, ¿verdad? ¿Uno de estos...? ¿Uno de los tres animales se queda en cruz? Por def... Cada vez que lo pillas por... No... Si se siente intimidado, no sé No, la... La marmota creo que más bien es un... Es que se queda quieto Se queda rollo... Es rollo cabra ¿Sabes que se queda tiesa? Pues... Bien... La verdad es que... No ha pasado mucho tampoco, ¿eh? No, es que... Mi vida es bastante más aburrida de lo que parece, ¿eh? O sea, no... No pasan muchas cosas O sea... Ah, sí La máxima fluctuación que ha pasado a lo largo de mi existencia Fue... Que tuve que ir a comprar jamón Porque no había jamón Eso es lo máximo que hemos pasado en estos dos meses Ese ha sido... Eso... ¿Y qué más? Espérate No... Espérate Yo voy a rapiñear A ver si... Si hay algo... Interesante Eh... A ver... ¿Cuándo fue el último... Eh... La última vez que... Que hablamos A ver... La última llamada... Privada Porque... En los últimos momentos Hicimos en las... Privadas, ¿no? ¿Cree? ¿O no? Bueno... Vamos a dejarlo un mes Vale... ¿Qué mes estamos? Vale... Eh... Aquí Entonces sería todo julio Eh... Es que... Es que... Creo que la última vez que hablamos fue en junio No julio En plan hablar de hablar De llamada Entonces... Entonces que... Hay que contar mejor Espérate A ver... Estamos a 7 de agosto Entonces de 7 de agosto Hasta... Medi... Mitad de junio Mismamente Vamos a calcular Por... Gente nueva En mi canal de YouTube Porque no sé calcular en otra cosa Eh... Desde la última vez que hablamos 400 personas nuevas En el canal este Bueno... Y en visualizaciones es gracioso Porque... 122.000 visualizaciones Habéis estado... 122.000 visualizaciones Sin hablar 22 euros Ah... Yo me tiro aquí Aparte porque es luna de sangre Porque estaba buscando Algo ¿Qué? No me acuerdo ya Pero bueno Ahora sí Dime Me encanta el Y muriéndome No, no Sí, sí Sí lo sé Sí lo sé Sí... Sí de vez en cuando Iba preguntando El rollo ¿Cómo estamos? Y yo Bueno Me has contestado Eso quiere decir que sí Así que Siga sí Es el plan Me has contestado Me sirve A ver ¿Cómo tiene que ser? Pues... Yo Ah bueno Sí Mi máxima aventura Ha sido en esta serie De minecraft Es verdad Pues... Tiene 300 mods Empecemos por ahí Sí, la verdad es que de puta madre Voy a... Ahora mismo 120 fotogramas por segundo Así que sí A ver Cuando yo dije Cuando yo me enfado Con los ordenadores Porque tengo un pepino De ordenador Y Assassin's Creed Antiguos funcionan mal Y Far Cry Antiguos funcionan mal Y todo funciona mal Es por algo Es porque realmente Tengo un muy buen Ordenador Solo que los Forza Son una mierda O sea La media de fotogramas De minecraft Ahora es 116 ¿Para qué? Si Twitch Solamente pilla 60 Pues no sé Pero ahí está Pero como yo lo limito A 60 Y el... El launcher Se vuelve a poner A 120 Picos YOLO O yo ya Lo dejo ahí Que viva ¿Eh? Literalmente tú ¿Yo siempre? ¿Todos los días? En verdad O sea Ojalá Ojalá Poder Pillar El... El launcher Sí El launcher Sobre todo El spawner Y simplemente Colocarlo Pero claro ¿Sabes lo que tienen Estos 300 mods? Yo me he puesto Un paquete de mods Busqué en Google Literalmente Funcioné así ¿Vale? Dije Yo ya no sé ¿Qué coño jugar? No sé ¿Qué coño jugar? Y estuve mirando Y dije No sé qué buscar Y me puse a ver shorts Rollo Mira Eh... Voy a ver Vídeos cortos Que mis vídeos cortos No son mierda No son el típico De entretenerte Son de aprender Todos Y dije A ver si saco Alguna idea Y me encontré Un short De tonacho En el cual Estaba hablando De un paquete de mods Diciendo Tonacho O sea que Que no es un cualquiera Es tonacho Diciendo que es El mejor Paquete De mods De Minecraft Vale Y dije Si lo dice tonacho Va a misa Va a misa O sea Si tonacho lo dice Va a puta misa Y estuve mirando Y dije Esto está para la Bueno porque tonacho Lo estaba usando Para la 1.17 Creo O la 1.18 Y dije Esto está para la 1.20 Y da la casualidad De que A finales del mes pasado Hicieron El de la 1.20 Y entonces Tengo el paquete De All the mods 9 El nombre ya Te dice El nombre No engaña Todas las modificaciones Versión 9 No engaña Claro Yo me lo instalo Y cuando me lo instalo Digo Joder Si que tarda Como en descargarlo No Digo Joder Tarda No Que raro Lo abro Y Que coño suena Que Suena música Ah bueno Si hay unos creepers Que generan música Si Eh No Es un esqueleto Puta Quiero que me No Pero Pero suéltame Quiero Quiero música Yo en mi vida Es que tienen una mochila Y la mochila Suelta música Es una mochila musical Es que Apareció un creeper Pero el creeper se conoce Que el modelo No puede tener mochila Entonces Vi un creeper solo ¿Sabes? Pero no 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 Claro Yo Joder Es que tengo ahí Mi zona de aldeanos ¿Sabes? Y cada dos por tres Escuchaba música Yo ¿Qué coño pasa? Salud Y yo en plan ¿Qué coño pasa? ¿Sabes? En plan Los aldeanos Están de rabe O algo Y Y de esto Que de repente Digo Que no Que no Que suena bajo tierra Me pongo Cuán lunático A acabar Para abajo Y me encuentro En una cueva Enana Siete creepers Y uno Con notas musicales Y yo en plan ¿Qué coño? Claro No me preocupa mucho Porque tengo No sé si te has fijado Que en mis patitas Tengo gatitos Bueno Y que tengo también Un Un sombrero Pero eso No importa Ahora mismo Es básicamente porque Tengo Unas Kitty Slipers Y los creepers Huyen de mí Así que No me preocupan Los creepers Literalmente No se acercan a mí Me temen Porque tengo el poder Del gatito Sí En mis piecesitos Sí Bueno El caso Que te estaba diciendo Porque creo que lo de la música No era O sí No, no Pero antes Antes En plan Antes de eso También te estaba hablando De lo de la música Y después de lo de la música No Antes de la música Te estaba diciendo algo Creo Ah, sí Sí, sí Ya me acuerdo Lo de Lo de All the mods Y en cuanto Se termina de descargar Que tardó como 15 minutos O así Dije Bueno Vamos a jugar Le doy a jugar Me pone Oye Pon más RAM Y yo Vale Miro Veo que solamente Tiene 4 GB Y digo Tiene sentido Que me pida más RAM 4 GB es una mierda Le doy 8 No, no, no Con 8 tira bien De hecho Si le das más RAM Se raya Algún mod O algo Porque no me deja Iniciar con más RAM De 8 Le doy a jugar Entro Veo el Este Que Estás Con el directo Silenciado Pero viendo Vale Y lo primero Que me encuentro Es esto Mira cuántos mods Cargados O sea Yo me encuentro eso Y digo Ah bueno Ah bueno Ah bueno Vale Y yo me dije Una cosa a mi mismo Y dije Yo me dije Podría mirarme Los mods Para saber Que coño Tengo O podría Descubrirlo En los propios Capítulos Y entonces Así voy Así voy Por ejemplo Me di cuenta Tarde De que Los spawners Aunque los piques Con toque de seda Se rompen Pero puedes Repararlos Y cuando los reparas Puedes tener Un spawner Mejor Porque Tengo un Un mod Se conoce Que es como De construcción Mecánica Y demás Hay Un mod De programación Literalmente Hay un mod De No de dungeons Sino de De generación Vale En la propia generación De minecraft Pueden aparecer Cosas Rollo Como en un RPG Rollo De repente Te puede salir Una sala Que sea Muy parecida A A A A A A las salas Normales De minecraft Sabes Cuando aparece Un spawner En el centro Pero Que el Cofre Que esté Ahí No sea Un cofre Real Sea Un mímico Y Claro De hecho La primera vez Que morí aquí Morí por un mímico Porque yo No lo sabía Y claro Yo fui sin armadura Y sin polla Y sin vinagre Así que Pues bien Me comí un poquito Un poquitito Y Y Y Relativamente Tuve suerte Porque Aparecí Al lado De una aldea Y dirás Los tienes Esclavizados Como buen Jugador De minecraft Si Lo hice Pero pasa una cosa Me di cuenta Tarde De que Tenía el mod De Easy Pillagers Sabes Cuál Es el mod O sea Los Aldeanos Son normales Y corrientes Pero Tú sabes Que Normalmente De hecho Aquí está la prueba Pues tienes que hacer Un caminito Para encerrarlos Porque te los tienes que llevar Con su Con su Tal Vale Bueno Tengo Vamos a hacer algún aldeano ¿Vale? Vamos a hacer algún aldeano ¿De qué quieres ser el aldeano? ¿Qué instrumento uso? No, no Los aldeanos son normales Los aldeanos son normales Es que ya tengo muchos libreros Bueno, sí Necesito El de Uy Pero si ya tenía una encima ¿Qué hago? Necesito ¿Fortuna era? ¿El de los picos? Sí, no Bueno A ver Como puedes ver Tengo pocos Vale Tengo pocos Y dirás Lobo ¿Cómo vas a sacarlo? Pues así Pues así Así me lo llevo Claro Y yo me di cuenta tarde Y cuando me di cuenta Dije ¿Cómo no he sabido esto antes? Ojalá haberlo sabido antes Con la tortura Que son los aldeanos En este juego Bueno Y luego No tener que romperla La esta Que esto Esto en verdad El ciclo de Traders Es Básicamente Como quitar y ponerla La mesa